Es el nuevo hombre, es el segundo de fecha, es el de la lea de esta mujer. A ver, es algo ahí, venga. Estas son las cartitas que han hecho. Una de las cartitas que han hecho. Y la de la carácter. Y la de la carácter. Y la de la carácter. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!